La Hora de Amar En el querer calcular nunca se practica Si das tu amor por un amor ambos se multiplican Un beso por otro, un beso se da Verás que ha llegado la Hora de Amar Tú sabes bien cuánto te quiero Irútil es dudar, será mejor, será mejor multiplicar mi amor Cuando hay entre dos besos multiplicados Resulta que siempre son dos que están enamorados Cariño por esos multiplicarás Verás que ha llegado la Hora de Amar Multiplicar mi amor Cuando hay entre dos besos multiplicados Resulta que siempre son dos que están enamorados Cariño por esos multiplicarás Verás que ha llegado la Hora de Amar Un beso por otro, un beso se da Si tú multiplicas, ya lo verás Cariño por esos multiplicarás 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 Cariño por esos multiplicarás